Juan regaló un día ante a su novia y ayer en la fiesta. Bueno, ya sé las partes que tiene esta oración, se los instamos. Sé, voy a empezar con las funciones, esto es el sujeto. Yo voy buscando las funciones, una por una, busco, ¿tiene atributo o no? No tiene atributo, ¿por qué? Porque no tiene el verbo, se está apareciendo. Atributo no tiene. Segundo que busco, complemento directo. Y os lo van a definir por ahí como, ¿qué es el complemento directo? Es un sintasma nominal o sintasma preposicional que indica el objeto del verbo. ¿Cómo? Se puede reconocer preguntando qué al verbo, qué opción. Vamos a dejarlo. Preguntando qué al verbo. Se puede sustituir por los pronombres, los, las, los, las. Y también se puede reconocer pasándolo a pasivo. Entonces, os van enseñando primero, ¿cómo reconocerlo? Preguntando a qué. ¿Qué regaló Juan? ¿Cómo? Un diamante. Pues este sintasma nominal es el complemento directo. Os pueden preguntar en el examen. Sustituye los complementos directos por los pronombres apropiados. Pues aquí sería, Juan lo regaló. ¿Ok? Pero la forma más chula de todas para reconocerlo es pasarla a pasivo. ¿Cómo se pasa a pasivo? Pues, si yo escribo, Juan regaló un diamante en la oración en pasiva. El complemento directo pasa a ser sujeto. Un diamante. Luego se pone el verbo en, ¿en qué? En pasiva, con el boserma en el participio. Fue regalado por Juan. Fíjate, incluso sirve para reconocer sujeto. El complemento directo pasa a ser sujeto y se llama sujeto paciente. Porque realmente no hace nada. Lo hacen con él. Y al por Juan, que era el sujeto de la activa, se le llama complemento agente. Pero lo que vamos a hacer es reconocer complemento directo. Es que el complemento directo pasa a ser sujeto de la pasiva. ¿Ok? Tres formas de reconocerlo. Ya si equivocáis, va a pegar. Uno para irse. Eso es así. Y luego está el complemento indirecto. Luego se atributa, complemento directo y complemento indirecto. El complemento indirecto... Es el que recibe la acción del verbo. ¿Quién recibe el diamante? La novia. A su novia, un cintamado reposicional. Que hace función de complemento indirecto. Formas de reconocerlo. Si eres chiqui, preguntas a quién. Si eres una persona ya con pelo y peso, lo sustituyes por le o les. Sería, Juan le regaló un diamante. ¿Vale? Lo que sustituye a su novia es complemento directo. Hay opciones que se pueden encontrar complemento directo en las dos formas. ¿Vale? Juan le regaló un diamante a su novia. Esto sería un cintamado nominal, complemento indirecto, porque es un plenombre. Y a su novia sería un cintamado reposicional, complemento indirecto. Casos en los que se puede confundir. Cuando el complemento directo es una persona. Por ejemplo, vamos a hacer una opción que se ha abusado en Madrid. ¿Vale? Que es... El Real Madrid compró alármica. Bueno, lo que sea. El Real Madrid compró un coche a su físico. Aquí al árbitro ¿Por qué lo puedo sustituir? Lo compró. Lo compró. Como es lo compró hay gente que os va a decir le compró. Entonces, esa gente son unos catetos suelen ser de Madrid. Suelen ser de Madrid. Están muy catetos. Van diciendo, venían aquí diciendo ¿Qué onda, luna, luna o lo voy a hablar? Que los catetos eres tú que no sabes lo que estás diciendo. Catetos. Es así. No saben hablar. No saben hablar. Hablar muy fino, pero no saben lo que están usando. No saben distinguir el complemento directo del indirecto. Cuando el complemento directo se refiere a una persona, es un síntoma preposicional y parece el complemento indirecto, pero no lo hace. Ahora, cuando es una cosa, no se pone esto, entonces se reconoce fácilmente cuál es el complemento directo y cuál es el indirecto. Pero no llega un planito.